¿Qué es un accidente con un motociclista en la Ruta 24 y Granadero-Vaigorria en Cuartel Quinto? Resulta herida una joven, Paula Espíndola, que se encuentra tirada en el suelo. Ya desde hace un buen rato estamos a la espera de la ambulancia que venga a socorrerla. Ahora, esto está aproximadamente a unas 5 cuadras de la comisaría, entre la comisaría y el cruce de Erqui. Sobre la calle Vaigorria, la Ruta 24, acá en Cuartel Quinto, ex 197. Es una pareja de motociclistas que venían sin casco, se los ve ninguno de los dos, en una motocicleta. Y es embestido por un auto que pretendía doblar en esta calle. Seguimos a la espera de la ambulancia y veremos cómo sigue esto. La chica está ahí tirada todavía en el suelo. Y seguimos a la espera, como decimos, de que vengan a socorrerla. Bueno, por fin, después de aproximadamente 40 minutos, llegó la ambulancia y ahora sigue trasladada a algún nosocombio donde corresponda. Gracias. 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 Gracias.